Hola, ¿qué tal? Soy Berto y hoy vamos a crear una tienda online completa paso a paso. Para ello me he traído a Alegría, que es una invitada muy especial porque es la persona ideal para crear este vídeo. Ahora mismo vas a entender por qué. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alegría, fundadora de las tiendas online por Alegría.com, elclubdelbailarin.com y tu web con Alegría.com. Llevo 13 años gestionando mis tiendas online, me he equivocado muchísimas veces y en este tutorial pretendo evitar que cometas los mismos errores que yo. Creando tu tienda online conmigo desde cero, paso a paso y sin conocimientos técnicos, vas a ahorrar mucho tiempo, muchísimo dinero y muchos dolores de cabeza. Esta tienda que ves tiene toda la funcionalidad y diseño necesarios para que empieces a vender en cuanto termines este vídeo y además se verá perfectamente en ordenador, tablet y móvil. Empezamos con un vistazo rápido a la tienda que vamos a crear juntos. Estás viendo la portada de nuestra tienda real donde vendemos artículos de danza. Tendremos una imagen principal que debe ser muy potente, a continuación una zona de información de nuestros envíos, nuestras devoluciones y servicio de asesoramiento e inmediatamente después esta sección de productos destacados. Aquí pondremos nuestras marcas, vamos a añadir testimonios de nuestros clientes y esta sección de cita previa completará nuestra portada. Por último, nuestro pie de página con la información de interés y la información legal obligatoria. Como ves aquí incluiremos un chat y esta flechita de aquí que se llama scroll que nos permite volver arriba pulsando. En nuestro menú pondremos la tienda con categorías, subcategorías y pondremos un filtro de producto que aporta mucho valor y subirá nuestras ventas. Una página sobre nosotros que es recomendable, a todos nos gusta saber quién hay detrás de una tienda online. Por supuesto un blog si queremos posicionarnos mejor en Google que obviamente si queremos. Página de contacto con todos nuestros datos y con un formulario y su casilla de verificación que es obligatoria. Acceso a mi cuenta donde el cliente ve su historial de pedidos y puede modificar sus datos. Y por último y más importante nuestro carrito de compra donde el cliente pasará por caja, elegirá la forma de envío y la forma de pago y finalizará su pedido. ¿Y cuánto te va a costar? Pues la web es gratis, la tienda gratis, el dominio será gratis y el hosting es lo único que tiene coste pero yo te voy a ofrecer uno muy barato y con mi descuento adicional puedes llegar hasta más de un 80% de descuento. Y todos mis trucos gratis. Lo vamos a hacer en estos cuatro pasos. Primero contrataremos el dominio y el hosting e instalaremos WordPress. En el paso 2 crearemos y diseñaremos nuestra web. En el paso 3 crearemos y diseñaremos nuestra tienda y por último haremos un pedido juntos. Bien, para ahorrar mucho tiempo y errores es clave ser muy ordenados. Abre una carpeta en tu escritorio, pon el nombre de tu tienda y dentro vamos a tener la plantilla de nuestro catálogo que yo te la daré hecha, una carpeta que contenga todas las imágenes que vamos a utilizar y el índice de pasos que vamos a seguir que también te lo daré hecho. Ten en cuenta que te voy a dejar el fichero con una copia completa de la tienda que vamos a crear juntos. Bien, pues con todo organizado empezamos. Lo primero vamos a contratar el dominio y el hosting. Como soy súper consciente del momento que estamos atravesando, el hosting que voy a utilizar en este vídeo es uno de los hostings más baratos con una calidad muy razonable y con un descuento adicional que te daré. Y te estoy hablando de Hostinger. Para acceder te dejo el enlace aquí en la descripción del vídeo y te explico. Haz clic. Como vamos a crear una tienda con WordPress, directamente vamos a seleccionar en este desplegable donde dice Hosting WordPress. Verás que tenemos cuatro planes. Nosotros vamos a elegir el segundo, WordPress Starter, y te explico brevemente el porqué. El primer plan lo descartamos porque no incluye dominio gratis el primer año. En los otros tres planes tenemos las mismas características y en las que no es así, que son estas tres, vamos a ver en qué nos afecta. En nuestro plan tenemos 100 sitios web. Nosotros solo necesitamos uno. 100 gigabits de almacenamiento, que para empezar es más que suficiente. Y fíjate, hasta 25.000 visitas mensuales. Ojalá llegues a esto con tu primera tienda en menos de un año. Pero si fuese el caso, notas que la tienda va algo lenta, mejoras el plan y solucionado. En lo que sí que quiero que te fijes es que tendrás dominio gratis y certificado SSL gratis. Ambas cosas muy importantes. Más adelante te explico la importancia del certificado SSL. Así que vamos a elegir nuestro plan, que en la actualidad tiene un 82% de descuento y nos muestra un precio de 2,15 euros al mes. Pero este precio verás ahora qué es si lo contratas durante 48 meses. No te preocupes, vamos a acceder y vemos cuál es la opción más interesante. Como ves, directamente nos ha cargado el plan de 48 meses, pero nos da la opción de contratar durante un mes, 12 meses y 24 meses. Nosotros vamos a quedarnos en 12 meses. En porcentaje el descuento baja de 82 a 69%, pero el precio mensual sigue siendo muy bajito, 3,75. Y aquí nos indica que en la renovación pasaremos a pagar 4,99 euros. Fíjate aquí que nos vuelve a mostrar que este plan incluye certificado SSL gratis. Y ahora sí te explico por qué es tan importante. Este certificado pone en nuestra web el candadito que ves aquí, que informa de que tu web es segura. Y es imprescindible para una tienda online y obligatorio si vas a cobrar con tarjeta. Un banco no te permitiría contratar un TPV virtual si tu web no es segura. Y yo jamás compraría en una tienda que no lo tenga. Este plan que vamos a elegir no incluye copias diarias de seguridad. Son semanales. Por eso aquí nos ofrece contratarlas diarias. Por lo que cuesta, yo si quieres te recomiendo añadirlas. Así, en caso de una incidencia grave, la información que se puede llegar a perder es mínima. Una incidencia grave que conlleve pérdida de datos es muy difícil que pase, pero es preferible tenerlo contratado. A mí aún no se me ha dado nunca un caso así. Yo para este vídeo no lo voy a contratar. Ahora vas a poner aquí el dominio que quieres contratar para comprobar que esté libre. Pones el nombre de tu tienda. En general, si solo vas a vender en tu país, puedes escoger el punto de tu país. En nuestro caso, punto es. Pero si vas a tener una estrategia global de posicionamiento, puedes escoger el punto com, que es mi caso. Bien, como ves, con este plan nos sale gratis el primer año. Ojo, que aquí dice que en la renovación pagaremos 16 euros al año. Este precio es más que razonable. Ya nos ha cargado nuestro plan anual con el descuento de Hostinger, que como ves es súper barato. Pero como te dije, conmigo adquieres un descuento adicional, que en el momento de hacer este vídeo es de un 7%. Y aquí, donde dice tienes un código de cupón, haz clic y ahora que dice ingresa el código de cupón, escribe en mayúscula hosting a tope. Pulsa en el más y ya lo ha aplicado. Como ves, ya muestra los impuestos que vamos a pagar, en este caso desde España, y aplicaría los de cada país en cada caso. No te preocupes, Hostinger tiene presencia mundial. Ya está. Pulsamos pagar ahora, rellenamos nombre, email y la contraseña de al menos 8 caracteres. Te recomiendo guardar esta información en un lugar seguro o en tu gestor de contraseñas. Pulsa en crear cuenta y pagar y nos da a elegir todas estas formas de pago, las más extendidas, tarjeta o Paypal. Yo elijo tarjeta. Rellenas tus datos, tu nombre, tus datos de tarjeta y pulsa en pagar ahora. Así de fácil. Acabas de contratar el dominio y el hosting y ya podemos instalar WordPress. Ahora vamos a instalar WordPress que con Hostinger es súper rápido y muy fácil. Estamos en la pantalla de bienvenida y pulsamos en empezar ahora. Nos da a elegir entre el dominio que acabamos de registrar o cualquier otro dominio que tengas con otro registrador. Vamos a elegir el que hemos registrado con Hostinger. Nos pide una serie de datos adicionales para terminar de registrar el dominio. Voy a acelerar el vídeo porque son tus apellidos y la dirección donde vives. Cuando lo hayas rellenado, pulsas en finalizar registro. Ahora nos pregunta si vamos a crear un sitio web que ya tengamos o si vamos a crear un nuevo sitio web. Nosotros vamos a hacer una tienda nueva. Pulsamos aquí. Te va a preguntar si tienes experiencia o no, si ya has creado una web o no. Nosotros vamos a decir que no. Solo quiero mostrarte que aquí aparecen una serie de recomendaciones que hace Hostinger, pero que nosotros nos las vamos a saltar y nos vamos directos donde dice crear una cuenta de WordPress. Va a coger por defecto tu email y solo tienes que introducir la contraseña que has utilizado en el registro. Pulsa continuar y aquí Hostinger de nuevo te quiere ayudar a crear tu web de una forma sencilla y nos propone algunos temas, pero nosotros nos lo saltamos y pulsamos finalizar configuración. Ahora va a tardar unos minutos en configurar todo. Hostinger está instalando WordPress en tu dominio. Voy a acelerar el vídeo y ya está. Tu sitio ya está listo. Aquí directamente nos muestra el botón para acceder a nuestro administrador. Pulsa aquí y este es el administrador de tu web. No te preocupes que luego vamos a dejarlo en español para poder trabajar en nuestro tutorial. Vamos a comprobar qué aspecto tendría nuestra web en este estado inicial. Siempre accedes de la misma forma. Arriba a la izquierda donde dice el nombre de tu tienda. Pulsamos y aquí la tienes. Es muy muy fea en su estado inicial, pero poco a poco a lo largo del vídeo vamos a dejar una tienda perfecta. Fíjate aquí que aún no aparece nuestro candadito. De hecho pone que nuestra tienda no es segura. No te preocupes, el certificado SSL se activará sólo después de unas horas. No es inmediato. Vamos a entrar en nuestro escritorio y vamos a poner nuestro administrador de WordPress en español. Para volver a nuestro administrador hacemos lo mismo. Pulsamos donde vemos el nombre de nuestra tienda y entramos en escritorio o dashboard en inglés hasta que lo cambiemos. En el menú de la izquierda, abajo, vas a ver settings, entramos, general y aquí en idioma vamos a cambiarlo por español. Esto es importante que lo hagas para que puedas seguir el resto del tutorial. Guardamos y ya está. Ya tienes tu administrador de WordPress en español. Ya podemos seguir. Enhorabuena. Antes de empezar con los ajustes de WordPress quiero explicarte brevemente que vas a notar un ligero cambio de aspecto en el administrador sin ninguna trascendencia para el objetivo de este vídeo que es crear nuestra tienda online. La explicación es que hemos hecho el mismo vídeo con distintos hostings. En este caso, como te dije al principio, hemos elegido un hosting económico. El que vas a ver a continuación se hizo con un hosting más caro. Los cambios son que Hostinger nos ha instalado por defecto estos plugins que ves aquí, pero no afecta en nada porque de hecho nuestro primer paso va a ser eliminar todos los plugins que vengan instalados por defecto, sea cual sea el hosting que hemos utilizado. Además, el aspecto inicial de nuestra web va a ser también ligeramente distinto y esto tiene que ver con que cada hosting actúa de una manera distinta. No te preocupes, no nos afecta absolutamente nada. Y por último comentarte que a partir de ahora vamos a trabajar en el dominio definitivo de nuestra tienda real que es latiendadelbailarín.com. Seguimos. Para acceder a nuestro escritorio o administrador de WordPress, recuerda que has recibido un correo con los datos de acceso, pero se accede siempre añadiendo aquí a nuestro dominio una barra inclinada seguido de wp-admin. Ponemos el usuario y contraseña que nos ha llegado al correo y pulsamos acceder. Bien, ya estamos dentro. Este es el aspecto de nuestro escritorio y vamos a empezar con la configuración básica de WordPress. Vamos a ajustes generales y aquí escribimos el título del sitio, la tienda del bailarín y añadimos una descripción corta. Tienda profesional para bailarines. Nos fijamos que aquí sale nuestra url o dirección de nuestra web correctamente. Aquí podemos modificar el email del administrador si queremos. Dejamos el perfil por defecto de los nuevos usuarios, idioma en nuestro caso español y ojo con la zona horaria. Dependiendo del país en el que estés no puedes dejar por defecto UTC ya que no tiene en cuenta los horarios que cambian de invierno y verano. En nuestro caso estamos en Madrid y vamos a elegir la ciudad para que aplique los horarios correctamente. Escogemos el formato de fecha y formato de hora. La semana en España comienza en lunes y pulsamos guardar cambios. Importantísimo este pequeño detalle. Siempre pulse a guardar cambios. Además necesitamos entrar en enlace permanente. Aquí en el menú de la izquierda en ajustes enlaces permanentes y elegimos post name o nombre de la entrada y te explico por qué. Es para que las direcciones que se muestran en el navegador de nuestra web sean legibles por un humano y no haya caracteres o números añadidos que perjudiquen que nos encuentre Google. Le decimos guardar cambios y revisamos el aspecto de nuestra web. Aquí arriba donde dice la tienda del bailarín pulsamos en ver sitio. Como veis el aspecto sigue exactamente igual pero enhorabuena ya hemos hecho las tres tareas del primer paso. Prácticamente lo más tedioso que no afecte a la velocidad de carga de nuestra web. Para diseñar nuestra web de base entramos en nuestro escritorio y lo primero que haremos es borrar todo lo que no necesitamos para que no afecte a la velocidad de carga de nuestra web que créeme esto es muy importante e impacta en nuestras ventas. Cuanto más limpias de nuestra web mejor experiencia tendrá nuestro cliente y más venderemos. Borramos en este orden. Primero vamos a entradas. Seleccionamos las que aparecen por defecto. Suele ser esta que dice hola mundo. En acciones de lote elegimos mover a papelera y aplicar. Ahora seguimos con páginas. Entramos, seleccionamos todas y en acciones de lote elegimos mover a papelera y aplicar. Por último hacemos lo mismo con los plugins. Recuerda que siempre accedemos desde nuestro menú de la izquierda. Entramos en plugins. Primero seleccionamos todos y en acciones de lote elegimos desactivar. Ahora ya podemos seleccionar, borrar y hacer clic en aplicar. Aceptamos. Más adelante te diré qué son los plugins y cuáles vamos a utilizar. Para empezar a diseñar y cambiar la apariencia de nuestra web y conseguir este resultado final necesitamos instalar un tema y algunos plugins. El tema es el conjunto de elementos que le van a otorgar este aspecto a nuestra web. Esta estructura, la cabecera, el menú, los títulos, el pie de página y los plugins son la funcionalidad, lo que nos va a permitir tener un carrito de compra, un formulario de contacto o el chat, por ejemplo. Para instalar el tema vamos al escritorio. Buscamos en el menú de la izquierda apariencia, temas y añadir nuevo. Hay miles de temas gratis en WordPress, pero yo tengo claro que el mejor es Astra. Escribimos en el buscador Astra y te explico los cuatro criterios básicos en los que debes fijarte para elegir un tema. El tema debe tener muy buena velocidad de carga, máximo de un segundo. La de Astra es de medio segundo. Debe tener una valoración muy alta, como ves es altísima. Debe tener actualizaciones recientes y sobre todo muchas instalaciones y Astra es la más instalada en el mundo. Pulsamos instalar, pulsamos activar. Importante para poder seguir este tutorial tienes que instalar este tema. Si eliges otro mis indicaciones no te servirán. Seguimos con los plugins, es decir, con la funcionalidad como hemos comentado antes. Pulsamos en añadir nuevo. Lo que elegirlos muy bien y deben ser compatibles con nuestro tema. En este sentido hay un plugin compatible con nuestro tema que incluye a su vez los tres plugins más importantes que vamos a necesitar. Escribimos en el buscador Starter Templates. Cuidado porque antes se llamaba Starter Sites. Asegúrate que es este que dice Brainstorm Force. Instalamos y activamos. Entramos en la biblioteca y vemos que contiene un montón de plantillas, todas fabulosas. Yo he probado bastantes, pero la que más me gusta sin duda es Simply Natural, que es súper completa y es la que tiene los plugins que te comento que vamos a necesitar y que ahora te explico. La seleccionamos y nos da dos opciones. Importar el sitio completo o solamente la home. Nosotros pulsamos en importar el sitio completo. Pulsamos importar y mientras importa todo te explico los plugins que te he mencionado antes. Son Elementor, que será nuestro maquetador de diseño con todos los plugins que necesita este a su vez. Bookomers, que es el que convertirá nuestra web en una tienda online. Y WP Forms, que será nuestro formulario de contacto. De esta manera nos hemos ahorrado tres instalaciones. Ya instalado todo y vamos a comprobar el aspecto aquí en ver el sitio. Como veis ha cambiado por completo nuestra web y no os preocupéis, esto es una plantilla y podemos modificarla por completo de forma súper sencilla, pero ya tiene otro aspecto. Volvemos al escritorio. Antes de seguir, asegúrate que te haya instalado correctamente los tres plugins que vamos a necesitar. Bookomers, Elementor y WP Forms. Bien, aún nos falta instalar tres plugins más que esta plantilla no tiene y son cookies porque son obligatorias, el chat y el scroll que te he mostrado en el resultado final. Siempre haremos lo mismo en plugins, añadir plugin, instalar y activar. Como es repetitivo, te pongo aquí el nombre de cada plugin mientras lo hago y adelanto el vídeo. Ya está, el plugin de cookies y el de scroll ya están activados. El del chat necesitamos hacer unos ajustes básicos. Entramos en el plugin y ponemos el número de teléfono que queremos utilizar para chatear. Además podemos modificar el mensaje que ve el cliente. Nosotros vamos a poner hola y es muy importante en nuestro diseño modificar el lado en el que queremos que aparezca, en nuestro caso a la izquierda. Le decimos guardar cambios y vamos a comprobar. Como ves, ya tenemos el chat, ya nos aparece el aviso de cookies y el scroll. Volvemos a nuestro escritorio. Ahora vamos a subir todas las imágenes que necesitamos de una sola vez. Recuerda que debes tenerlas previamente preparadas en su carpeta. Esto te va a ahorrar muchísimo tiempo. Vamos a medios, subir archivo. Seleccionamos nuestra carpeta donde tenemos nuestras imágenes y simplemente la arrastramos. Ya está, esto es muy sencillo pero hay unas consideraciones previas críticas si queremos que nuestra web sea muy rápida. Así que mientras se cargan las imágenes te recomiendo mucho entrar en el tutorial que te indico aquí. En Google buscas optimizar imágenes WordPress Ciudadano 2.0 y encontrarás este tutorial imprescindible para que tengas tus imágenes perfectamente preparadas. Empezamos a personalizar el diseño de nuestra web. Haz clic en Personalizar y lo primero vamos a cambiar nuestro logo. Para aprender cómo hacer un logo, haz clic en la tarjeta de YouTube que estás viendo ahora. Además en la descripción de este vídeo te dejo recursos adicionales que te ayudarán con tu logo. Pulsamos en Cabecera, en Identidad del sitio y en Cambiar logo. Lo ideal es tener el logo preparado con fondo transparente pero yo voy a coger uno con fondo blanco a propósito para explicarte después cómo se arregla. Lo seleccionamos y ampliamos el recorte hasta que se vea completo. Pulsamos recortar la imagen. Vamos a ajustar el ancho del logotipo como lo queremos. En nuestro caso es 133. Importante, tenemos que revisar los ajustes tanto en iPad como en móvil. En el iPad vamos a dejar el mismo tamaño y en el móvil vamos a dejar 80. Importante que revises siempre los ajustes en iPad y en móvil. Podrías elegir un logo distinto para dispositivos móviles pero no tiene sentido así que lo dejamos así. Por último necesitamos mostrar arriba en el navegador nuestro logo en pequeñito como imagen de marca. Este elemento se llama Fabicon y es tu logo sin fondo, es decir debe ser un formato .png que es el formato que tiene el fondo transparente. No queremos mostrar el título del sitio porque ya está incluido en nuestro logo así que aquí quitamos mostrar título del sitio. Para dejar los cambios reflejados siempre pulsamos publicar, comprobamos cambios y vemos que ya tenemos el logo y el Fabicon. Tal como te he comentado al elegir el logo lo ideal es que tengas un logo con el fondo transparente pero si tienes un logo con fondo blanco lo vamos a arreglar desactivando la cabecera transparente. Estamos en el personalizador de WordPress y entramos en cabecera y cabecera transparente. Le queremos decir desactivar pero si te fijas aparentemente está desactivada aquí estaría activada y aquí desactivada y no hace los cambios. Esto te puede pasar no te preocupes a veces entra en conflicto con Elementor. Lo vamos a resolver entrando en la página directamente, es decir salimos de esta vista aquí hacia atrás y cuando estés en esta pantalla pulsa aquí en editar página y en el menú derecho efectivamente si te fijas aquí no está desactivada. Hacemos el cambio, desactivamos y actualizamos. Vamos a comprobarlo publicando. Ves que ahora sí ha hecho el cambio y nuestra cabecera se ve limpia. Fíjate ahora que podemos ver bien el logo y la cabecera en el alto que ocupa la cabecera. Como Berto y yo somos muy perfeccionistas queremos reducirlo un poquito. Este ancho que ocupa es por culpa del ancho del logo y como la plantilla estándar que estamos utilizando con nuestro tema Astra no contempla poder reducir este ancho vamos a arreglarlo con un poquito de código en CSS. Es algo muy muy sencillo pero lo debes conocer. Si vas a crear tu propia tienda un poquito de código CSS tienes que conocer. No te preocupes que mientras lo hago te voy a mostrar aquí el nombre del tutorial fundamental que debes ver buscando en Google lo siguiente. Tutorial básico CSS. Asegúrate que es este de ciudadano 2.0. Como ves el cambio es muy sutil pero ha mejorado el aspecto de nuestra cabecera y pulsamos publicar para guardar cambios. El código que he pegado en CSS adicional te lo dejo también en la descripción del vídeo. Seguimos con la tipografía. Es muy importante elegirla bien ya que va a ser clave en otorgarle un aspecto profesional a nuestra web o lo contrario un aspecto horrible y desordenado. A ser posible no debemos utilizar más de dos o tres fuentes distintas en toda la página. Nosotros vamos a utilizar dos. Una para los títulos y otra para los textos generales. Este cambio que vamos a hacer hazlo desde el navegador Chrome porque si utilizas por ejemplo Firefox podría darte problemas y no hacer los cambios. Vamos a global en tipografía tipografía base y en cuerpo y contenido en familia desplegamos y escribimos Merryweather. Fíjate que ha cambiado la del menú y la de los textos generales. Ahora cambiamos la de los títulos. Entramos en encabezados, buscamos en familia Merryweather y como ves ahora modifica los títulos. Dejamos para el resto de títulos la opción heredar que es muy útil y deja aplicado nuestro cambio en todos los títulos. Antes de seguir no te olvides de pulsar publicar. Volvemos a global y seguimos con los colores de base y lo mismo deberíamos tener dos o tres colores de base máximo. En nuestro caso vamos a utilizar un color corporativo principal además del de los textos y los encabezados. Y vemos el texto podemos cambiarlo si queremos a nosotros nos gusta en este gris. El color del tema lo cambiamos al que queremos. Yo lo tengo preparado. Nuestro verde del logo es este número. Se llama color hexadecimal. Te doy un truco aquí para sacar el hexadecimal del color que te gusta. Puedes entrar en este enlace que te pongo en pantalla. Ahí pones el nombre del color que quieres y te sacará el código que necesitas. Seguimos con colores de enlace y ponemos el mismo color verde para que cuando un elemento tenga enlace al ponernos sobre él cambie el color al verde. Ahora colores de enlace al posar el puntero. Lo mismo. En nuestro caso vamos a poner el mismo verde. Y por último el color de los encabezados que lo vamos a dejar en este gris oscuro que empasta muy bien con el diseño. Los elementos que no está modificando como estos enlaces que se han quedado en naranja es porque pertenecen a secciones de Elementor. Es decir, lo veremos cuando empecemos a diseñar nuestra portada con Elementor. Volvemos a global y seguimos con los botones. Y lo mismo. Para dejarlos todos iguales recuerda que estamos en personalizador de WordPress y no en Elementor que lo veremos cuando entremos en detalle en las páginas. Aquí en colores y borde editamos en el lápiz en color, dejamos el texto en blanco y ponemos nuestro verde, el que ya hemos utilizado antes, en el fondo. Al pasar el cursor el texto lo dejamos en blanco y el fondo lo vamos a cambiar a este otro verde que también tengo preparado en mi Excel de catálogo que te he dejado en la descripción. Lo pongo aquí y veis que al posarnos encima cambia el color. Aquí podemos poner un borde al botón y elegir el radio del borde. Es decir, si no lo queremos redondeado, pero no lo vamos a hacer. Nos gusta el resultado que tenemos ya. La tipografía no la vamos a tocar porque ya la hemos configurado antes para toda la web. Y el espaciado lo dejamos como está. Así que ya está. Ya hemos dejado tipografías y colores base preparados para no tener que estar tocando en todas las páginas. Ahora queremos dejar el menú idéntico a nuestro resultado final con tienda, sobre nosotros, blog, contacto y mi cuenta. Hay varias maneras de hacer esto, pero sigue mis pasos que te muestro la forma más simple. En tu escritorio vete primero a páginas. Aquí vamos a encontrar todas las páginas creadas de nuestro tema Astra que como ves están en inglés. Vamos a ponerlas en español pulsando en edición rápida y simplemente sustituyendo el título y pulsas en actualizar. Haz todos igual. Yo voy a adelantar el vídeo. Hasta aquí solamente hemos puesto en español los nombres de nuestras páginas, pero ahora necesitas ir a apariencia y aquí en menú es donde modificamos el aspecto del menú de nuestra web y el orden de navegación. Y aquí nos muestra todo lo que podemos lanzar al menú. Páginas, entradas, categorías. Así que en el menú de la derecha vamos a quitarla a Home porque es redundante, ya nadie lo utiliza y siempre puedes volver al inicio pulsando en el logo de tu web. Además vamos a eliminar estas categorías que en nuestro caso no van a estar en el menú y ten en cuenta que nada de lo que eliminemos aquí se elimina permanentemente. Esto es simplemente la apariencia de nuestro menú. Pero las páginas o las categorías siguen existiendo. Recuerda siempre guardar cambios y vamos a comprobar cómo ha quedado. Como veis falta el blog porque la plantilla elegida no lo trae por defecto. Como te hablaré del blog más adelante, ahora solamente que sepas que necesitamos crear una página que se llame blog. Entramos en páginas y añadimos una nueva, la llamamos blog y ya está. Ahora volvemos a apariencia, menú, ya nos aparece entre las páginas que podemos añadir, la seleccionamos y añadimos. La dejamos colocada en su sitio y volvemos a guardar menú. Ahora sí, ya tenemos nuestro menú de navegación completo. Ten en cuenta que de momento solamente hemos creado el menú de navegación de nuestra web de base. Cuando empecemos a crear la tienda volveremos aquí y dejaremos configuradas las categorías de nuestra tienda online. El último elemento de diseño que tenemos común a toda la web es el footer o pie de página. Y aunque hemos dicho que todo lo común lo modificamos con el personalizador de WordPress, esta será la única excepción ya que con Elementor es mucho más rápido y fácil. Pulsamos aquí donde dice editar con Elementor Side Footer. Como ves, yo ya lo tengo modificado, ya que Elementor permite guardar secciones individuales como esta y reutilizarla en diferentes páginas. Esta sección del footer te la dejo guardada como plantilla de Elementor en la descripción de este vídeo. Te explico de todas formas cómo se modifican los elementos. Solo tienes que posarte sobre lo que quieres modificar. Por ejemplo, este texto lo selecciono, se edita y aquí a la izquierda en el menú de Elementor lo modificas y así en cualquier texto. Con una imagen como el logo lo mismo, lo editas y a la izquierda seleccionas la imagen. Todo lo demás se modifica como acabamos de ver, elemento por elemento. Solo quiero que te fijes en dónde se meten los enlaces de las redes sociales o de textos que están enlazados a su página correspondiente. Es muy fácil. Te posas sobre el elemento para que se edite y aquí a la izquierda, donde dice enlace, copias el enlace que corresponda. Te he comentado que esto es una plantilla de Elementor de la sección footer o pie de página que yo te dejo hecha en la descripción de este vídeo. Y además te recomiendo un vídeo tutorial donde aprenderás a crear y guardar estas plantillas de Elementor y puedes acceder al mismo en la tarjeta de YouTube que estás viendo ahora. Ahora sí, ya tenemos nuestro diseño general común a toda la web de base con el logo, el fabicón, la cabecera, el menú y también con nuestro footer. Ahora sí podemos empezar a diseñar cada página con Elementor. En las páginas individuales veremos con mucho más detalle cómo se modifican las secciones con Elementor. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Lo primero vamos a entrar en páginas y a crear las páginas que no trae nuestra plantilla y que no se muestran en el menú. Las hemos comentado ya en el pie de página. Como las tengo creadas, las repasamos. La política de privacidad, el aviso legal y las cookies y que corresponden a la ley de protección de datos. Y de la ley de comercio electrónico necesitamos la página de términos y condiciones. Vamos a necesitar también una donde informemos de nuestros envíos y otra para devoluciones que cumpla con la ley de desistimiento que debes tener en cuenta en tu tienda online. Para crearlas, recuerda, tal como te mostré con el blog, solo tienes que añadir página, poner el título y publicar. Aunque no tengas aún su contenido, déjalas creadas. El contenido es el que hemos comentado que debe dártelo tu asesor legal. Y vamos a empezar a diseñar nuestra portada. Como ves, yo tengo ya la portada avanzada. Pero vamos a repasar juntos los conceptos básicos e imprescindibles que debes saber sobre Elementor. Te recomiendo mucho el tutorial que te muestro ahora en la tarjeta de YouTube porque ahí aprenderás de forma fácil a sacarle el máximo partido a este maquetador. Vamos a ir paso a paso con nuestra portada. Lo importante que debes saber de Elementor, que es este menú que tenemos a la izquierda, es que puedes modificar cualquiera de los elementos que tienes aquí. Como ves, podemos tener encabezados como este, podemos tener editor de texto como este de aquí, podemos modificar imágenes como nuestra imagen de la portada y también botones. Y esto es lo básico que debes conocer. Vamos a ver cómo se modifican cada uno de ellos. Simplemente nos posamos sobre el elemento que queremos modificar, en este caso nuestro encabezado, y aquí a la izquierda pondríamos el texto que queremos. Para cada elemento, aquí arriba, tenemos siempre el mismo menú que dice Contenido, Estilo, Avanzado. Vamos a entrar en Estilo. En Estilo, simplemente de lo que te tienes que asegurar es que la tipografía esté cogiendo por defecto la que hemos establecido en la configuración general de nuestro diseño. Y en Avanzado, lo que debes saber es la diferencia entre margen y relleno, que vas a entender de una forma muy gráfica. Si me poso aquí y toco el margen, si te fijas, el margen es respecto a toda la sección en la que estamos trabajando. Sin embargo, si me posiciono en relleno y lo modifico, como ves, es un margen también, pero dentro de la propia cajita del texto. Cada vez que hagas una modificación, te recomiendo pulsar en Actualizar para no perder nada. Siempre que queremos volver a nuestro menú de Elementor, simplemente aquí arriba, en estos puntitos, pulsamos y ya estamos viendo de nuevo el menú. Ahora vamos a modificar la imagen de nuestra portada. Recuerda que en nuestro tema Astra vendrá cualquier otra imagen, pero se modifica siempre igual. Hacemos clic sobre la imagen. Si por cualquier motivo no la edita, como me está pasando a mí, lo que harías es, con botón derecho, editar imagen. Lo básico que debes saber aquí es muy sencillo. Aquí ves que puedes seleccionar la imagen y cargar la que necesites. Y en nuestro caso, fíjate que hemos dejado en posición centro-izquierda y, muy importante, en tamaño abarcar. La otra cosa fundamental que debes saber es que en la plantilla nuestra imagen va a venir aquí, en borde, con los bordes de abajo redondeados, como estás viendo. Como para nuestro diseño no encaja, simplemente te aseguras que estos valores estén todos a cero. Y por último, entramos en avanzado y, de nuevo, igual que con el texto, en las imágenes también tenemos margen y relleno. Estos son los parámetros que nosotros hemos configurado para nuestra imagen. Y te recuerdo que en la plantilla de Elementor de esta sección vas a tener ya todo configurado, pero que sepas que se hace aquí. Y por último, el otro elemento fundamental que debes conocer cómo modificar son los botones y es muy sencillo. Nos posamos sobre el botón. Recuerda que en la configuración general de nuestro diseño con el personalizador de WordPress ya habíamos dejado preparado con nuestros colores. Así que aquí en el botón lo que puedes hacer es modificar el texto y añadir el enlace del botón. Como ves, aquí en enlace puedes añadir la página destino de este botón. A partir de ahora, todo lo que tenemos que hacer en nuestras páginas va a ser repetitivo. Siempre vamos a modificar los elementos de la misma forma que acabas de aprender. Así que vamos a repasar el resto de elementos de nuestra portada que yo ya tengo previamente cargados. Aquí ponemos esta sección de información de envíos, devoluciones y ayuda. Primero porque ayudan a la venta y segundo porque hay que cumplir rigurosamente con la ley de desistimiento, a la que estamos obligados todos los comercios online. Además, por ejemplo, cuando solicitas un tpv virtual, entre otras cosas, te exigen que tengas esta información accesible y el propio banco lo comprueba. Para modificar cualquiera de los elementos que tenemos aquí, nos posamos y en el menú de la izquierda hacemos las modificaciones. Recuerda que en todos los elementos que tienen enlace tienes que ponerlo aquí. Harías lo mismo para devoluciones y para te asesoramos. Esta sección que sigue de nuestro tema, para nosotros es redundante, la vamos a eliminar. Pero antes, recuerda que cuando hemos hecho el diseño general con el personalizador de WordPress, había algunos elementos que no respondían a las modificaciones. ¿Y qué quería decir? Que son elementos que pertenecen a una sección de Elementor y por lo tanto hay que modificar con este maquetador. En este caso siempre haremos lo mismo, lo editas y en el menú de Elementor donde dice estilo, modificamos el color. Pero como la vamos a eliminar, vas a aprender a eliminar una sección de Elementor que es muy sencillo. Si te fijas aquí hay una cruz, pulsas en ella y la sección desaparece. A continuación, nuestra maravillosa plantilla nos saca una sección de productos destacados, que en nuestro caso serán las novedades y ofertas que nos interese mostrar. Luego os explicaré en el producto qué hay que hacer para que aparezcan en esta zona de destacados. Ahora solamente dejamos los textos en español y en estilo nos aseguramos que esté tomando la tipografía por defecto. La zona de marcas te la recomiendo, es muy profesional. El diseño que ves son simplemente imágenes añadidas con Elementor y ya sabes cómo cambiarlas. Si quieres añadir una imagen, seleccionas el elemento imagen y la lanzarías a tu sección. Aquí, esta sección que trae también nuestra plantilla es muy interesante y la recomendación aquí es que si ya tienes un recorrido y clientes que puedan y quieran dar su testimonio, aporta mucho valor y da confianza a nuestros visitantes. Te dejo estos de ejemplo y tú los modificas con tus clientes. Y por último, para completar nuestra portada, vamos a dejar esta zona con una llamada a la acción para que entren en nuestra tienda. Una buena foto y un mensaje claro y completará nuestra portada. Recuerda que en todos los botones hay que meter el enlace de la página a la que quieres dirigir a tu visita. Ya tenemos nuestra portada, pulsamos actualizar y previsualizamos. Y ya tenemos todos los elementos de nuestra portada listos. Seguimos con la página sobre nosotros. En la plantilla vas a ver que hay un montón de secciones. Nosotros vamos a dejarla así, con un texto sobre nosotros, con este vídeo incluido y con nuestro equipo. No queremos aburrir a la visita, pero sí generar confianza mostrando que hay personas reales detrás. Yo ya tengo cargada la plantilla de Elementor, con este diseño, que como te he comentado, te la dejo hecha. Y aquí lo único que no hemos visto es cómo embeber un vídeo, cómo incrustar, cómo mostrar un vídeo. Y te explico por qué es muy sencillo. Desde el menú de Elementor seleccionas el elemento vídeo y lo arrastras a tu sección. Y simplemente copias aquí el link o la URL de tu vídeo de YouTube. Nosotros lo vamos a eliminar porque ya lo tenemos cargado en nuestra plantilla de Elementor. Y por último, hablamos de nuestro equipo. Si no hay un equipo detrás y estás solo tú, pues hablarías aquí de ti. Como ya sabes modificar y añadir textos, fotos y vídeos, vamos a actualizar, comprobamos cambios y ya tenemos nuestra página sobre nosotros completa. Y seguimos con el blog. Aunque no es el objetivo de este tutorial y no lo vamos a ver en profundidad, el blog es clave si quieres posicionarte mejor en Google, ya que permite generar contenidos de calidad para Google que no puedes conseguir solamente con los productos. Una vez que tengas la tienda creada, te recomiendo mucho que mires el vídeo tutorial que estás viendo ahora en la tarjeta de YouTube. Absolutamente todo lo que tienes que saber sobre blogs está en este vídeo. El blog básicamente debe tener una estructura de títulos y subtítulos, una tabla de contenidos y enlaces para compartir en redes sociales. El tutorial que te propongo para mí es la biblia de los blogs. No dejes de verlo. Recuerda que nosotros ya hemos creado antes la página de blog que ya aparece en nuestro menú. Y ahora dirás, vale, ¿y cómo sabe mi web qué página va a ser el blog? Pues bien, para esto vamos a ir al escritorio y en ajustes, lectura, aquí donde dice página de entradas, seleccionamos la que hemos creado que se llama blog. Guardar cambios y ya tendríamos nuestro blog preparado para que cada vez que publiques una entrada aparezca correctamente en el blog. Como tengo una entrada preparada para que veas cómo queda nuestro blog, vamos a ir a entradas, le decimos ver y ya tenemos aquí nuestro blog con nuestra entrada de ejemplo. Si te fijas, nos ha dejado un marco gris que a mí no me gusta y además rompe nuestro diseño. ¿Cómo lo quitamos sin conocimientos de programación? Pulsamos en personalizar y en global contenedor, ves que pone aquí diseño, recuadro, lo cambiamos y elegimos ancho completo contenido. Ya está, ya nos ha quitado ese marco. Si te pasa en alguna página más tendrías que hacer exactamente lo mismo. Seguimos con la página de contacto. Esta es muy muy sencilla porque nuestro tema elegido Astra nos da una página de contacto súper completa. Como textos, imágenes y vídeos, ya sabes modificarlos, aquí vamos a ver solamente dos cosas. ¿Cómo poner nuestra dirección para que la muestre en el mapa? Editamos el mapa y en nuestro menú de Elementor, aquí donde dice ubicación, simplemente pones tu dirección. Así de simple. Y la otra cosa es el formulario de contacto, que es muy muy importante que hagas esto que te voy a explicar. El tema Astra en el formulario no tiene casilla de verificación porque no es obligatoria en todos los países del mundo. De hecho, casi ningún tema viene con esta casilla. Si estás en un país europeo, tienes que tenerla. Y te doy el truco de cómo hacer esto. Entramos en nuestro escritorio. En formularios editamos el nuestro. Y aquí vemos que dice casilla de verificación. La arrastramos justo encima de enviar mensaje. Tenemos que pegar esta etiqueta, este código, que lo vas a encontrar en la plantilla Excel de catálogo en la pestaña de formulario. La marcamos como obligatoria. Y ahora vamos a avanzado y decimos esconder etiqueta porque no queremos ese texto que nos sobra. Guardamos cambios y ya está. Ojo, tendrás que modificar este texto que ves aquí por el enlace de tu página de política de privacidad que hemos creado previamente. Si queremos cambiar los textos de los campos a español, nos posamos en el campo y en opciones avanzadas podemos cambiarlo. Nosotros no nos vamos a entretener ahora, pero sería aquí. Visualizamos nuestra página de contacto y ya la tenemos completa, cumpliendo la ley y muy bonita. Ya estamos acabando. Vamos con la página de mi cuenta. En la página de mi cuenta no tenemos que hacer nada. El tema que hemos elegido, Astra, tiene todo configurado por defecto. Nos faltaría la página de tienda y la de carrito, pero ambas las vamos a ver en el siguiente paso, que es crear la tienda con WooCommerce. Enhorabuena, ya tienes tu web de base creada y lo que nos queda va a ser también muy sencillo. Solo tienes que seguir mis pasos. Recuerda que puedes utilizar la barra temporal de este vídeo para ir al paso que necesites en cada momento. No hay ninguna prisa, puedes hacerlo con calma. Eso sí, asegúrate de que en cada paso haces exactamente lo mismo que yo. Voy a ir ágil porque quiero darte una visión muy completa de todo. Recuerda que si te resulta demasiado rápido, puedes ajustar el reproductor de YouTube para verlo más lento. Vamos a crear nuestra tienda, la que tenemos aquí, con el plugin de WordPress que se llama WooCommerce. Recuerda que nosotros ya lo tenemos instalado, gracias al plugin Starter Templates del tema Astra que lo incluye. Y aunque tengo infinitas razones para haber elegido esta plataforma para tiendas online, WooCommerce, quiero darte tres principales. La primera es que es gratis. La segunda, que siguiendo este tutorial no requiere conocimiento técnico. Y por último, que es la más utilizada a nivel mundial, con una tendencia asombrosamente creciente. Te sorprenderá saber qué es la plataforma elegida por Nike, Sony, Disney, entre muchos otros. Lo primero que vamos a hacer es dejar todos los ajustes básicos hechos paso a paso. Recuerda que los ajustes generales de WordPress ya los has hecho en el paso 1. Ahora haremos los de la tienda, es decir, los de WooCommerce. Si quieres saber más sobre pros y contras de distintas plataformas, te recomiendo que te suscribas a este canal para ver los próximos tutoriales. Empezamos con los ajustes y vamos a hacer los ajustes de cada una de estas pestañas, empezando por General. Primero tienes que poner la dirección física de tu negocio, es decir, dónde se encuentra tu negocio. Si no tienes una oficina o local físico de atención al público, puedes dejarlo en blanco, pero si lo tienes, lo rellenas con tu dirección. Ahora aquí, donde dice Ubicaciones de venta, tienes que indicar si vendes a todos los países o a países específicos. Si vendes servicios online, como cursos o archivos descargables, puedes elegir todos los países. Pero si vendes productos físicos, te recomiendo que si aún no tienes cerrados tus acuerdos de envíos internacionales con tu mensajería, pongas solamente tu país. Escoge tu país o países específicos que tengas controlados y que tengas tarifa con tu mensajería. Nosotros elegimos España. Aquí, en Ubicaciones de envío, tienes varias opciones. Ten en cuenta que si vendes servicios, cursos online o archivos descargables, no necesitas utilizar las funcionalidades de envío, ya que no vas a enviar productos físicos. En este caso, selecciona la opción que dice Desactivar envío y cálculo de envío. Pero si vendes productos físicos, como es nuestro caso, la opción lógica es elegir Enviar a todos los países que vendes. Y en Ubicaciones de cliente, muy importante que dejes aquí Geolocalizar. ¿Y por qué? WooCommerce, con esta opción, detecta desde dónde está entrando el pedido. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo usa para calcular los impuestos que debe aplicar. En Activar impuestos. Esto depende de la legalidad del país desde el que vendes. Hay países que no tienen impuestos, pero como es la excepción, y nosotros estamos en España, lo vamos a dejar activado. Esto hará que entren todos los pedidos y, por lo tanto, su correspondiente factura con los impuestos desglosados. Con respecto a activar cupones, por supuesto activamos el uso de cupones, que aunque no lo veremos en este tutorial, es un tema clave cuando entremos en la parte de Marketing Online. Calcular descuentos de cupones secuencialmente no lo vamos a activar. Es una opción compleja para el cliente y va a depender de tu estrategia de Marketing Online. Esto lo veremos en los tutoriales de Marketing Online. Y por último, en nuestros ajustes de WooCommerce tenemos las opciones de moneda. Elige tu moneda. En mi caso es el euro y la ubicación donde quieres que aparezca la moneda. Lo habitual es que aparezca a la derecha del precio. Ponemos separador de miles, que en España será el punto. Si en tu país es la coma, ponlo aquí. Y separador de decimales, que en mi caso es la coma, pero en tu país podría ser el punto. Y queremos que muestre dos decimales. Ya están los ajustes generales hechos y ahora solo tenemos que guardar cambios. Seguimos con los ajustes de WooCommerce. Ya hemos hecho los generales y ahora vamos a empezar a configurar la parte de producto. Recuerda que estamos en WooCommerce, ajustes y producto. Aquí tienes que elegir la página que quieres que funcione como tienda. La que quieres que muestre los productos que vas a vender. Normalmente va a venir seleccionada por defecto. Recuerda que la nuestra es Store, que la hemos renombrado a tienda para nuestro menú. Pero si tú quieres crear una página personalizada, distinta y hacer que funcione como tienda, la elegirías aquí. Vamos a comportamiento al añadir al carro. ¿Queremos redirigir a la página del carrito cada vez que se añade un producto? No. A mí no me gusta esta opción. Piensa como cliente que esto es molesto si quieres seguir comprando que te saque y te meta en el carro. Sin embargo, sí que vamos a activar aquí donde dice activar botones Ajax o Ajax de añadir al carrito en los archivos. Y te lo explico. Activando esto, la experiencia del cliente al añadir un producto al carro es de inmediate. Pulsa y ya lo tiene en el carro automáticamente. Y no sufre ese efecto tan molesto que habrás visto en muchas tiendas en el que añades un producto y la tienda tarda un tiempo en cargarlo porque está recargando toda la página. Y lo de esperar en una compra online no nos gusta a nadie. Cuanto más tiempo le ahorres a tu visita, mayor será tu ratio de conversión. Así que aquí activamos. Elegimos unidades de peso y dimensiones. Sobre las medidas, muy importante. Elige según tu país. En mi caso, la unidad es peso en kilos y las dimensiones en centímetros. ¿Activar valoraciones y reseñas? Te recomiendo activarlas. Claro que sí. Las valoraciones son importantes para las visitas nuevas, pero deja marcado que sea de clientes verificados, es decir, logueados, para evitar comentarios que solo quieran dañarnos o para evitar spam. Lo lógico en una tienda es que el que comente de verdad haya hecho al menos una compra, sea un cliente de verdad. Si consigues tener valoraciones y reseñas de productos reales, ofreces a futuros clientes mucha confianza y subirás tus ventas. Esta parte se puede profundizar en ella con marketing online. Nosotros ahora guardamos los cambios y ya tenemos hechos los ajustes generales de productos. Ahora haz clic en el segundo link aquí que dice inventario. La gestión de inventario es crítica en un negocio y aquí vamos a hacer los ajustes de gestión de inventario generales. Aplica principalmente a tiendas que venden productos físicos. Si en tu caso vendes servicios o archivos descargables, te recomiendo dejarlo desactivado. Nosotros sí necesitamos tener una gestión de inventario porque tenemos productos físicos, así que lo dejamos activado. Mantener el inventario en minutos depende de tu tipo de negocio. Si tu rotación es altísima, déjalo desactivado. Pero en nuestro caso lo dejamos como viene, con 60 minutos, para que reserve el producto en la cesta y no lo pueda comprar otra visita durante 60 minutos. Transcurrido este tiempo, si el pedido no se finaliza, se cancela y vuelve a estar disponible. Los avisos de si hay pocas existencias o si está agotado, los dejamos activados. Y aquí ponemos el email de la persona que administre el inventario en tu negocio, para que los reciba y pueda gestionar el inventario eficientemente. El umbral de pocas existencias varía mucho según el tipo de negocio y depende también de la rotación y de lo que tardes en reponer esos productos. En nuestro caso, cuando quedan dos unidades de un producto, ya estamos en un umbral de pocas existencias. El umbral de inventario agotado lo dejamos en cero, para que el estado de inventario cambie a agotado cuando queden cero unidades. Visibilidad de inventario agotado, vamos a dejarlo activado. Es decir, el cliente también ve los artículos agotados. Si marcas ocultar, cada vez que un artículo esté agotado, desaparecerá del catálogo. Yo, por motivos de posicionamiento en Google, te recomiendo que no hagas esto, ya que si Google ya ha posicionado la página en la que se encuentra tu producto y de pronto esta página ya no existe, perjudicaría a tu posicionamiento. En formato de visualización del inventario tienes estas tres opciones, pero deja la que dice siempre mostrar la cantidad restante del inventario. En mi experiencia es la que más gusta a las visitas y la que provoca más ventas. Más adelante en los productos veremos cómo establecer el inventario de cada uno de ellos. Por ahora solamente guardamos los cambios y seguimos aquí arriba con la última opción de productos que dice productos descargables. Aunque nuestra tienda no tiene, podríamos querer incluir en cualquier momento algún descargable. Así que te comento cómo lo dejamos configurado. Aquí, en método de descarga, deja forzar descarga para ocultar la URL, es decir, la dirección donde están alojados tus archivos, ya que esto no es seguro y dejaría abierto que las visitas puedan acceder a otros archivos. Y aquí, en restricción de acceso, desactiva la que dice las descargas requieren inicio de sesión y activa la que dice permitir acceso a los productos descargables después del pago. Guardamos cambios y con esto hemos finalizado los ajustes en la pestaña de productos de WooCommerce de nuestra tienda online. Vamos a realizar la configuración y ajustes de impuestos para nuestra tienda online con WooCommerce. Estamos en WooCommerce, en ajustes y en la pestaña de impuestos. Lo primero que te quiero decir es que debes informarte con tu asesor legal sobre qué impuestos aplican en tu país para la venta por internet de los productos o servicios que vendes. Si vendes en Europa a otro país europeo, infórmate bien si para tus artículos y tu tipo de cliente particular o empresa tienes que cobrar IVA o no. Y si lo cobras, si tiene que ser el del país destino o el de origen. Por favor, esto no lo dejes porque es la parte seria y complicada. La configuración que vamos a hacer es muy sencilla. Nosotros tenemos que configurar el IVA de España de 21% para la venta online de nuestros productos de danza que enviamos a ciudades dentro de la península, excluyendo Canarias, por lo que siempre nos va a aplicar el mismo IVA. Recuerda que para ver esta pestaña de impuesto debes haber activado previamente en la pestaña general la casilla donde dice activar impuestos. Si no hemos hecho esto previamente no vas a ver esta pestaña. Ahora estamos en impuesto y en la primera parte que dice opciones de impuestos. Empezamos en precios con impuestos incluidos. Si dejas que sí, tienes que meter el precio final incluyendo el IVA, en nuestro caso el 21%. Y si dejas que no, meterás lo que se llama la base imponible. Es decir, el precio del artículo sin el IVA. Yo prefiero esta segunda opción ya que si se produce un cambio de impuestos en tu país no tienes que modificar el precio de cada producto y simplemente cambiarías el porcentaje de impuesto una sola vez y aplicaría el cambio a todos los precios de todos los productos. Calcular impuesto basado en... Esto es algo delicado. De nuevo, infórmate con tu asesor legal porque aquí de verdad que he visto multas importantes. Nosotros solamente vendemos en España a península por lo que no hay duda y no vendemos a Canarias por lo que el tipo de IVA que se aplica es el mismo para todas nuestras ventas. Así que eliges dirección de envío de cliente. En clases de impuesto por envío. Aquí veo que en todos los vídeos recomiendan dejar tasa de impuesto por envío basado en los productos y esto es un grave error ya que la empresa de transportes te aplicará normalmente el IVA estándar del país, en nuestro caso el 21% y no depende de lo que vaya dentro del paquete. Si por ejemplo vendes productos que tienen un 10% de IVA como un libro y dejas esta opción marcada aplicaría el 10% también a los envíos y no sería correcto con el problema derivado de facturas erróneas y posibles problemas con Hacienda. Fíjate que las opciones que nos muestra aquí son las mismas que estas opciones que ves aquí arriba que luego vamos a ver en detalle. Así que aquí deja estándar para que tome el mismo impuesto del 21% que más adelante vamos a configurar. En redondeo lo dejamos como está porque no queremos que nos redondee los decimales o acaso Hacienda nos redondea cuando toca pagar. Pues no. En clase de impuesto dejamos la estándar porque solo tenemos un tipo de impuesto que es el del 21% o la cifra que corresponda en el momento que estés viendo este vídeo y que posteriormente configuraremos. La reducida no la tenemos y tampoco vendemos nada que no lleve impuestos por lo que la cero la borramos también. Por si vendes artículos que tienen otras tarifas de impuestos por ejemplo si vendes libros o servicios o productos digitales lo añadirías aquí. Vamos a añadir un ejemplo para libros. Simplemente escribes aquí tarifa libros. Si tuviéramos más en otra línea pondríamos la siguiente tarifa. Si ahora guardamos cambios fíjate donde te he señalado antes aquí arriba. Han desaparecido las que hemos borrado y ha añadido nuestra tarifa de libros. Enseguida te muestro cómo configuramos estas pestañas pero vamos a acabar primero aquí. En mostrar precios en la tienda con IVA incluido o sin IVA. Si exportas se puede mostrar sin IVA. Aunque debe estar perfectamente informado el cliente debe saber que ese precio es sin IVA. En nuestro caso es con IVA incluido y esto evitará que el cliente se lleve sorpresas de ver un precio y cuando va a pagar aparezca otro y provoque rechazo. Aquí en mostrar precios en el carrito y el pago sí vamos a marcar sin impuestos para que los desglose. En sufijo a mostrar en el precio como nuestros precios incluyen IVA vamos a poner IVA incluido. Esto quiere decir que debajo de nuestro precio saldrá este texto que indique a nuestro cliente que el IVA está incluido. En visualización del total de impuestos siempre detallado. Guardamos cambios y ahora sí vamos aquí arriba a configurar las tarifas que necesitamos. Vamos a configurar en la estándar la de todos nuestros productos del 21% y la de nuestros envíos que es el mismo 21% y también vamos a ver el ejemplo para los libros de un 10%. Entramos en tarifas estándar y en insertar fila elegimos aquí el código ISO de nuestro país. En nuestro caso es ES. Si no sabes cuál es el tuyo entras en este interrogante y te va a aparecer la Wikipedia donde podrás localizar el código de tu país. En tarifa ponemos nuestro 21% de IVA y aquí en el nombre ponemos en texto IVA 21% prioridad 1 y aquí es donde dejando esta casilla marcada le indicamos que aplique también a los envíos el 21%. Muy importante esto para que aplique esta tarifa estándar sobre los envíos. Si vendes a otros países harías por cada uno de ellos lo mismo insertar fila y poner el IVA que corresponda. Eso sí recuerda siempre estar previamente bien asesorado. Ya está guardamos cambios. Seguimos aunque no es nuestro caso te voy a mostrar el ejemplo que hemos añadido antes de tarifa de libros por si tú tienes artículos con distintos impuestos con distintos porcentajes de IVA. Entramos en tarifa libros y hacemos lo mismo insertar fila elegimos el país el código de nuestro país pero en este caso atentos no sólo ponemos aquí el 10% de IVA que lo voy a poner y también el nombre IVA 10% sino que nos aseguramos de desmarcar esta casilla de envío ya que nuestra empresa de mensajería por enviar un libro igualmente nos va a aplicar el 21% de transporte y no un 10. Ahora sí ya está guarda cambios ya tendrías la tarifa estándar la de transporte y la de libros configurada. Luego en producto veremos cómo se añade la tarifa de libros porque la estándar va a ser la opción por defecto y no tendremos que hacer nada cuando creemos un artículo pero esto lo muestro en la parte de producto. Hasta aquí la configuración súper completa de impuestos en WooCommerce para nuestra tienda online. Insisto por favor consulta los impuestos que debes aplicar en tu caso a tu asesor legal porque como ves teniéndolo todo claro la configuración en WooCommerce es súper sencilla. Ahora vamos a configurar los envíos de nuestra tienda online en WooCommerce. Recuerda que si vendes servicios o descargables esta parte no te aplica y no tienes que hacer nada. Nosotros vendemos productos físicos y le damos a elegir al cliente entre enviarlo a la dirección indicada o que vengan a recogerlo a nuestra tienda. Estamos en WooCommerce en ajustes y en la pestaña que dice envío. Te muestro primero todo lo que vamos a necesitar configurar. Necesitamos configurar nuestro envío por mensajería privada 24 48 horas laborables desde la confirmación del pedido que cuesta 8 euros. Además necesitamos configurar darle la opción al cliente de recoger en la tienda gratis. Por otro lado nosotros hacemos el envío gratis para pedidos desde 70 euros de compra y también lo vamos a configurar. Además en los artículos con volumen el coste de envío sube 3 euros y esto también lo vamos a configurar. Antes de empezar una anotación. Si en el caso de tu negocio necesitas configurar por tramos de peso habría que instalar un plugin aparte que no vamos a ver en este vídeo pero sí en futuros vídeos. Empezamos con el envío de mensajería privada 24 48 horas que necesitamos configurar con los 8 euros. Añades zona de envío aquí en el nombre de la zona pones mensajería privada la región España y aquí pones los códigos postales de las ciudades donde no haces envío. En nuestro caso es Canarias pongo uno de ejemplo y ahora añades el método de envío. Eliges precio fijo ahora lo editas en el estado del impuesto imponible ninguno y el coste en nuestro caso 8 euros. No añadas comas ni decimales porque daría error. Guardamos los cambios y ya tenemos nuestro envío configurado. Ahora añadimos nuestra segunda casuística que es la recogida en tienda gratis. Lo mismo añades otra zona. La llamas recogida en tienda. Hacemos lo mismo añades método de envío y seleccionas recogida local. Pulsas añadir método de envío, editas y por supuesto en coste lo dejas a cero porque es el cliente el que va a recoger en la tienda y no hay ningún envío. Guarda los cambios y vamos con la configuración de nuestro envío gratis desde 70 euros de compra que te recomiendo establezcas tu importe a partir del cual ofreces envío gratis. Añades de nuevo otra zona. La llamas envío gratis. Añades método de envío, seleccionas envío gratuito, pulsas añadir método de envío, editas y le indicas que el envío gratuito requiere una cantidad mínima de pedido. En el campo donde dice cantidad mínima de pedido ponemos 70 euros de compra. Es decir, cada vez que una compra en el carro llegue a 70 euros de forma automática va a calcular que ese envío es gratis y que no tiene coste para el cliente. Deja marcada esta casilla para que si el pedido tiene artículos con descuento lo aplique antes de calcular si el pedido llega o no al importe mínimo de envío gratis. Es decir, si un pedido llega a 70 euros y salta con envío gratis pero uno de los artículos tiene un descuento por cupón y se aplica después, estás incurriendo en una pérdida. Será una decisión de marketing pero al menos que lo sepas y lo manejes con cuidado. Mi recomendación es que lo dejes marcado para evitarlo y que el envío gratis sea cuando el total del importe del pedido, descuentos ya aplicados, llegue al importe mínimo, en nuestro caso 70 euros. Esta parte tiene que ver con marketing online. La veremos en futuros vídeos. Te recomiendo que te suscribas a este canal para que te lleguen los avisos de las próximas publicaciones. Guardamos cambios y ya tenemos tres de las cuatro casuísticas que te nombré al principio. En opciones de envío no tocamos nada, solo destacar que dejamos destino del envío por defecto la dirección de facturación, ya que es la generalidad y si un cliente necesita poner una dirección de envío distinta, siempre puede hacerlo en cada pedido. Como no hacemos aquí ningún cambio, simplemente seguimos y entramos en clases de envío. Ahora solo queda configurar los envíos de artículos voluminosos, que su envío tiene un mayor coste. Y para eso entramos aquí en clases de envío, que se usa precisamente para configurar productos que por sus características especiales su envío tenga otro coste. Pulsamos aquí en añadir clases de envío. En nombre escribimos artículo voluminoso. Slug se va a rellenar solo, no hacemos nada. Y en la descripción ponemos lo mismo, artículo voluminoso. Haz clic en guardar clases de envío. Ahora volvemos a nuestras zonas creadas. Editamos la zona de mensajería privada, que es nuestro único tipo de envío con coste fijo. Y aquí, en coste de la clase de envío, ahora aparece artículo voluminoso. Ponemos lo siguiente. Abres corchete y pones QTY. Cerramos corchete, dejamos un espacio, un asterisco, otro espacio y el importe extra, que se sumará a los 8 euros por ser un artículo voluminoso, que en este caso son 3 euros. Ojo, la cantidad es a mayores del envío habitual, no la suma de 8 euros más 3 euros, ya que nuestra tienda, en el caso de que haya un artículo voluminoso en el carrito de compra, hará el cálculo total cuando tenga todos los productos, sumando el coste del envío del pedido, los 8 euros que ya habíamos configurado, más los 3 euros por cada artículo voluminoso que se haya añadido al carro. Ya está. Por último, aquí, en tipo de cálculo, deja la primera opción seleccionada, guarda cambios y ya tienes los envíos configurados para tu tienda online con WooCommerce. Vamos a ver la configuración y ajustes de los métodos de pago de nuestra tienda online con WooCommerce. Ya sabes que estamos en WooCommerce, en ajustes y aquí en la pestaña de pago. Es importante que conozcas la importancia de elegir bien el método de pago para tu negocio y te doy tres motivos. Aporta un valor fundamental en la experiencia de compra de nuestro cliente y, por lo tanto, fideliza. Aumenta la tasa de conversión, es decir, nuestras ventas. Y, por último, impacta en la rentabilidad de tu negocio. Y por estos motivos, te voy a ayudar a elegir los métodos de pago para tu negocio, ya que es uno de los puntos críticos a los que te vas a enfrentar. Para ofrecer métodos de pago inmediatos, fáciles, seguros, necesitamos una pasarela de pagos. La pasarela de pagos es la que se encarga de tratar los datos de forma segura y, posteriormente, enviarte a ti el dinero, restando una comisión. Pasarelas de pago como el TPV virtual se contratan a través de tu banco, como puede ser RedSys, Paycomet, CECA, te sonarán, entre otras. Y otras pasarelas son empresas independientes en las que no interviene tu banco, como pueden ser PayPal o Stripe, que te las nombro porque son las más extendidas. Vamos a compararlas entre sí. Y también, aunque no es una pasarela como tal, vamos a compararla con método de pago transferencia. Empezamos por rapidez percibida para nuestro cliente. TPV virtual, PayPal, Stripe… Se puede decir que son pasarelas de pago inmediatos, ya que facilitando los datos de pago del cliente se finaliza el pedido confirmado. Transferencia no es inmediato y no confirma el pedido hasta que el dinero ha llegado a tu cuenta. Esto provoca que tengas que crear más estados del pedido adicionales a confirmado, ya que el pedido se queda en el estado de en espera hasta que se confirme el ingreso en tu cuenta. Además, tienes que poner un tiempo límite en el que reserva las existencias para ese pedido. Y en resumen, todo esto hace menos eficiente la gestión y, por lo tanto, menos rentable el pedido. Seguimos con seguridad. Y lo mismo. Todas las pasarelas ofrecen niveles de seguridad altos. Todas tienen mecanismos cada vez más avanzados. En el caso de transferencia, te pueden enviar un justificante falso. Créeme que esto pasa. Por lo que, de nuevo, hasta que el dinero no está en tu cuenta, no deberías confirmar el pedido. Sobre la imagen que da tu negocio con cada una de ellas. En el caso de TPV virtual, lo que no me gusta es que saca al cliente de la propia tienda y lo lleva a la pasarela de pago, para los pasos concretos de pagar. Esto no me gusta mucho. En el caso de PayPal, hay dos temas adicionales a sacar al cliente de la tienda que no me gusta mucho. El primero es que siempre incita al cliente a abrir una cuenta en PayPal y esto provoca abandono del pedido. Y el otro tema que no me gusta es que en PayPal, cuando se finaliza el pago, no hace que el cliente vuelva a tu tienda de forma automática para que se finalice el pedido y salte como confirmado, sino que en letra pequeña muestra un botón que dice volver a la tienda. Si el cliente no lo ve, que te garantizo que esto sucede, no sabe seguir, le crea confusión porque ha pagado, pero no tiene un pedido confirmado. Si el cliente no te avisa, no te vas a enterar porque en tu tienda aparece como un pedido de carro abandonado y no como un pedido confirmado. Con el posible malestar de un cliente esperando su pedido que no llega nunca, pero tú no te enteras. A fecha de hoy que yo sepa esto sigue sin estar resuelto. En el caso de Stripe, me gusta mucho que no saca al cliente de tu tienda en ningún momento. Es decir, toda la experiencia de pago para el cliente es siempre dentro de tu tienda. Eso es fantástico. Y con transferencia, la imagen que damos no es de inmediatez ni de modernidad. Sobre el soporte que nos ofrecen las distintas pasarelas cuando hay un problema. La realidad es que no hay uno que digas wow. El soporte de las pasarelas de pago de bancos como Paycome, CK, RedSys, etc. Deja muchísimo que desear. Es así. En Paypal, mi experiencia es que si hay un problema, es difícil que te contesten en tiempo y forma. Y en Stripe, solamente advertir que de momento su soporte es en inglés. Y sobre transferencia, el soporte no aplica. Ahora vamos a entrar en los puntos críticos para decidir con qué método de pago vamos a trabajar. Y es, comisiones por un lado. Los TPVs virtuales puedes conseguir desde un 0,40 a veces un 0,35 hasta un 1 o un 1,5. Es lo habitual, pero va a depender de tu volumen y de las condiciones que cumplas con el banco. Las de Paypal, las más altas con diferencia, un 3,4% sobre cada pedido más 0,35 céntimos fijos. Y hasta que no llegues a 100.000 euros de facturación, esto no baja. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos devoluciones, las comisiones se vuelven a aplicar. Con Stripe no está mal. Es un 1,4% sobre cada pedido y un fijo de 0,25. Y la transferencia tiene comisión o puede tenerla para tu cliente. Así que si lo vemos con nuestras caritas, se queda así. Sin duda, TPV virtual o Stripe ganan. Sobre las formas de pago que aceptan estas pasarelas. Los TPV normalmente todo tipo de tarjetas, pero asegúrate con tu banco, ya que CK y Redsis, las más extendidas, son algo distintas. Una cosa que me gusta mucho con Redsis y que quiero destacar es que han incorporado Bizum para empresas. Yo lo he puesto en uno de mis negocios y la verdad que estoy muy contenta. PayPal acepta las tarjetas habituales. Stripe también, todas las tarjetas habituales, pero además ha incorporado Apple Pay. Yo esta no la he probado, la verdad. Pero bueno, está muy bien. Y la transferencia es la única forma de pago en sí misma. Así que aquí las caritas son, en general, sonrientes. Sobre la disponibilidad de tu dinero, que este tema es importante que lo conozcas. El TPV vuelca al día siguiente del cobro en la cuenta del banco que tengas asociada. PayPal tienes que entrar en la plataforma, transferir el dinero a la cuenta que quieres. Es decir, es un proceso manual. Pero ojo, a veces lo retienen con motivos varios que yo personalmente no entiendo. De Stripe me gusta que vuelca el dinero de forma automática a tu cuenta con una periodicidad de una semana o la periodicidad que establezcas. Es cierto que Stripe al principio te va a marcar como un negocio de riesgo y, por lo tanto, al principio retendrá tu dinero al menos 14 días. Esto es normal, simplemente tienes que saberlo. Y en cuanto ven el funcionamiento habitual de tu negocio, te quitan esta etiqueta de riesgo, ya se volcaría una vez a la semana tu dinero de forma automática. Por último, la transferencia. Bueno, simplemente le pongo el pero de lo que puede tardar desde que el cliente dice que ha hecho la transferencia hasta que realmente tienes el dinero en tu banco. Y por último, la configuración de cada uno de ellos en nuestra tienda. Porque si lo vamos a hacer nosotros, esto es un tema importante. Los TPV virtuales te envían unas instrucciones y te buscas la vida. Requiere ciertos conocimientos técnicos. PayPal requiere hacer bastantes ajustes en la propia cuenta de PayPal, que casi todo el mundo pasa por alto, pero que son necesarios si quieres que todo funcione bien. Luego, configurarlo en WooCommerce sí es sencillo. Stripe es muy rápido, tanto para crear la cuenta como para configurarlo en WooCommerce. Y configurar transferencia es sencillísimo y rápido. Bien, pues dicho todo esto, sin duda la pasarela de pago que vamos a elegir es Stripe. Para empezar, te recomiendo que no te compliques. Vamos a ir a nuestro escritorio y en WooCommerce, ajustes y en pago, empezamos. Primero los métodos de pago que no son pasarela, que esto es muy rápido y son transferencia, la activas, entras en configuración y aquí rellenas los campos de tu cuenta donde quieres recibir los pagos. Te recomiendo dejar unas instrucciones para el cliente aquí de tipo tu pedido no está confirmado hasta que no hayamos recibido el pago en nuestra cuenta. El pedido se cancelará transcurridas X horas, 72 horas, sin haber recibido el pago. Guardas los cambios. También podrías activar contrarreembolso, que no es una pasarela, es un método, si quieres permitir que tu cliente pague su pedido en el momento que lo recibe. A mí personalmente no me gusta, te recomiendo simplificar al principio hasta que tengas el negocio controlado. Piensa que es tu empresa de transportes quien cobrará al cliente y que a su vez a ti te cobrará una comisión sobre el importe del pedido por hacer la gestión de cobrar, además del coste del envío, claro. Y el dinero cobrado no te lo ingresa, sino que te lo deduce en la siguiente factura mensual de transporte, con lo que puedes perder un poco de control sobre pagos. Pero si aún así lo quieres activar, lo activas, aquí rellenas en descripción las instrucciones que quieras y aquí en activar métodos de envío te recomiendo, ahora que ya sabes crear métodos y crear clases de envío, que crees uno específico para contrarreembolso ya que tiene un coste adicional. Nosotros salimos porque no queremos configurarlo y ahora vamos a añadir Stripe, que ha sido nuestra plataforma ganadora. Para instalar Stripe necesitamos un plugin. Vamos a entrar en plugins primero, en añadir nuevo, buscamos este que te pongo aquí. WooCommerce Stripe Payment Gateway. Instalamos. Activamos. Ahora volvemos a WooCommerce, en ajustes y en pago, ya nos aparece aquí Stripe. Lo activamos y entramos a configurar. Necesitas tener una cuenta creada en Stripe, que yo ya tengo aquí abierta, que te la muestro. Es súper fácil de abrir, pero si necesitas ayuda, te dejo enlace en la descripción de este vídeo o un breve tutorial que te lo explica paso a paso. Nos va a pedir una llave key que nos da Stripe y que la encuentras aquí en desarrolladores. Copia este código y pégalo en este campo. Ahora nos pide la clave secreta. Vuelvo a Stripe. De nuevo, copio y la pego en el campo correspondiente. Y por último, necesitas añadir este enlace que se llama webhook, lo copias y aquí donde dice ajustes de Stripe pulsas para entrar, pulsa en agregar punto de conexión y pegas el enlace. Aquí seleccionar eventos. Seleccionamos todos, donde dice cuatro eventos. Ya está. Ahora agregar punto de conexión. Volvemos a nuestro escritorio y guardamos los cambios. Guardamos cambios. Vamos a comprobar que está todo bien, aunque aún no tenemos nuestros productos creados, como si hay alguno de ejemplo en nuestra plantilla. Vamos a usarlo para comprobar que podamos pagar. Añadimos un producto al carro y procedemos a pagar. Y como ves, ya aparecen los campos para poder poner nuestros datos de tarjeta. Perfecto, pues hasta aquí la configuración de métodos de pago para tu tienda online con WooCommerce. Vamos a crear las categorías de tu tienda online en WooCommerce para poder tener diferentes secciones, como ves aquí en el menú de nuestra tienda online. Las categorías necesitamos crearlas para que el cliente pueda ir a la sección que busca y encontrar ahí solamente los artículos que espera en esta sección. Recomendable que las tengas previamente definidas en la plantilla Excel de catálogo que te he dejado. Así que vamos a crearlas desde nuestro escritorio. Ojo, no confundir categorías de la tienda, que son las de WooCommerce, con categorías de la web, que son las que usamos en entradas de nuestro blog. Si las creas aquí, no las podrás ver en la tienda. Bien, pues entramos en WooCommerce y primero te muestro aquí en productos que para cada producto se puede definir una categoría o varias. Es decir, podemos tener un producto en zapatillas y además en la categoría de novedades. Para crear nuestras categorías, vamos aquí en el menú de productos dentro de WooCommerce a categorías. Para nuestra tienda tenemos que crear cuatro categorías, novedades, ofertas, ballet y flamenco, y una subcategoría de complementos dentro de ballet. Empezamos. Ponemos el nombre de la categoría novedades y clic en añadir categoría. Fíjate un momento en esta categoría. Esto quiere decir sin categorizar y suele venir por defecto en los temas de WooCommerce y normalmente no nos va a permitir borrarlas. En cualquier caso, te recomiendo que lo dejes para el final, cuando tengas todos los productos de ejemplo del tema reutilizados o borrados. Fíjate aquí, ya está publicada la nueva categoría. Haz lo mismo para las demás. Ofertas y añadir categoría, ballet y añadir categoría, y flamenco y añadir categoría. Y ahora vamos a crear la categoría de complementos que depende de ballet. La creas igual y en breve te explico cómo hacer que salga debajo de ballet. Las tenemos creadas, sí, pero todavía no salen en nuestro menú de la tienda. Para esto vamos a apariencia, a menú, y aquí, donde dice categorías de producto, ojo, insisto, no es el primero que dice categorías, sino este que dice categorías de producto, y las añadimos. En el orden que queremos. Fíjate en qué sencillo es hacer una categoría como la de complementos. Solamente hago que se desplace a la derecha, y esto quiere decir que depende de la categoría superior. Vamos a ver los cambios. Y pon atención aquí porque nuestro resultado final, en el menú donde dice tienda, es un desplegable en el que eliges la sección que cuelga por debajo, pero tienda como tal no tiene enlace. Es decir, no permite entrar en tienda directamente, no tendría sentido tener todo ahí mezclado. Si ahora hago clic, sí que me permite entrar y me va a mostrar todo mezclado. Para poder arreglar esto y que la tienda no tenga enlace, vamos otra vez al escritorio. Y en apariencia, en menú. Aquí, donde dice enlaces permanentes, lo vamos a llamar tienda. No te preocupes que luego quitamos la que viene por defecto. Pon aquí una almohadilla. Si no pones nada, no te deja seguir. Añadimos al menú. Ahora lo pongo sobre la página que ya tenía de tienda. Borro la almohadilla y arrastro en orden debajo las categorías como las quiero. Ahora ya puedo borrar la que dejé hecha al principio. Importantísimo. Dile guardar menú. Visualizamos. Y ya tenemos nuestro menú de tienda creado como en el resultado final y funcionando correctamente sin permitir entrar en tienda directamente. Aquí, aunque hago clic, no me deja seguir. Cuando creemos los productos, vais a ver lo fácil que es asignarlos a su categoría. Ya está. Ya tienes creadas las categorías de tu tienda online en WooCommerce. Vamos a crear los atributos globales para las variaciones de nuestros productos variables. Y te explico qué son. Si entramos en un producto como esta zapatilla, verás que tiene atributos como puede ser talla y como puede ser color. Pues bien, cuando combinas el producto con uno de los colores y con una de las tallas, estás creando una variación única del producto original, que podría tener un precio distinto o no, va a tener su propio inventario, es decir, el stock para esta combinación en esta talla y en este color y puede tener una imagen diferente en el color elegido. También puedes hacer una oferta solo para esta unidad en esta talla y en este color porque es un resto que se ha quedado y que lo quieres vender rápido. Para poder hacer esto en cada producto hay dos opciones. Crear previamente todos los atributos globales o crearlos en cada producto de forma personalizada. Como nuestra máxima es la eficiencia y el ahorro de tiempo, vamos a crearlos de forma global. Y cuando veamos crear producto variable, te voy a enseñar cómo se crean los atributos personalizados. Vamos a nuestro escritorio y en WooCommerce, productos, en atributos, empezamos a crearlos. Ponemos el nombre de nuestro primer atributo, en este caso talla, y simplemente decimos añadir atributo. Ahora ya lo tenemos aquí a la derecha publicado. Pulsamos aquí en configurar términos porque tenemos que decirle qué tallas vamos a trabajar. Añades aquí las tallas, la talla S, vamos a poner la talla M y la L. En el atributo talla ya nos aparecen los valores y podemos ordenarlos simplemente pulsando sobre estas tres rayitas y arrastrando. Vamos a crear el color. En añadir atributo ponemos en el nombre y lo añadimos. Y en configurar los términos haríamos lo mismo. Siempre esto es repetitivo. Con todos los atributos los vas a crear igual. Creamos nuestros colores. Rosa, negro, carne... Ya está. Aún no te voy a mostrar el resultado porque nos falta crear el producto, que lo haremos más adelante y vas a ver cómo incorporamos estos atributos a los productos variables y, como te he comentado, crearemos otros adicionales personalizados. Ya está. Así de fácil has creado los atributos que vas a necesitar para los productos variables de tu tienda online con WooCommerce. Vamos a añadir la mejor funcionalidad que hay para aumentar tus ventas y que debes tener sin duda en tu tienda. Y es un buscador de producto y un filtro por precio, atributos, puntuación, muy útil para que nuestros clientes encuentren rápido lo que buscan y compren. Es una funcionalidad que trae por defecto WooCommerce, que es gratuita. Recuerda que ya hemos creado los atributos. Sin atributos creados previamente, nuestro filtro más interesante, el de atributos, no funcionaría. Y es que precisamente lo que queremos es facilitar al cliente que filtre por el atributo que busca. Si quiere una zapatilla y su talla siempre es la L, ahorrará mucho tiempo si filtra por su talla y elige entre las que se encuentran en stock de su talla. De nada sirve que le mostremos las ofertas en tallas S porque lo que busca es la L. Pues vamos a facilitárselo. Para ello entramos en nuestro escritorio porque necesitamos añadir un widget, que es una pequeña aplicación que nos da esta funcionalidad que necesitamos. Vamos a apariencia y aquí en widgets veis que a la derecha dice barra lateral WooCommerce. Vamos a añadir lo que necesitamos. Aquí sobre el buscador de producto lo arrastras y lo sueltas en nuestra barra lateral. Y ahora hacemos lo mismo con el filtro por precio. Pulsas y lo arrastras y lo sueltas en la barra. En el orden que quieras puedes poner subir o bajar el elemento para ponerlo antes o después. Hacemos lo mismo con puntuación, arrastramos y como ves lo añade de forma automática. No hay que guardar cambios porque ya lo ha añadido. Ahora necesitamos entrar en nuestra página de tienda. Entramos en páginas y localizamos la que hemos elegido como tienda. Aquí lo que vamos a hacer es indicar dónde queremos que muestre el filtro. Bien, en el menú de la derecha busca donde dice barra lateral, aquí. Vamos a seleccionar barra lateral izquierda porque es a la izquierda donde tiene sentido el filtro. Y también, importante, elegimos aquí el ancho completo contenido para que nos respete los márgenes. Actualizamos y visualizamos. Ya tienes el filtro y el buscador creados. Recuerda que los productos que estamos viendo son ejemplos de nuestro tema porque aún no hemos empezado a crearlos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Y ahora sí, vamos a crear productos. Estamos en nuestro escritorio de WordPress y entramos en WooCommerce productos. Y aquí quiero hacer una diferencia importante entre productos simple, sin variaciones, es decir, no tienen atributos como tallas o colores. Por ejemplo, un bolígrafo único que no puedes elegir color ni tamaño. Y los productos variables que sí tendrán atributos para seleccionar. Por ejemplo, en un coche puedes elegir el color, la tapicería, el color de la tapicería, el motor. Vas a crear primero un producto simple. Para ello habrás hecho tu catálogo, en Excel previamente con la plantilla que te he dejado y con todo revisado, solo tendrás que copiar pegar. Vamos a ello. Pulsa en añadir producto. Te preguntarás si puedes hacer esto sin el Excel y sin copiar pegar. Sí, claro que puedes, pero vas a tardar más y sin orden puedes cometer muchos errores. Empezamos con el nombre del producto. Aquí solamente copias el nombre de tu primer producto, copias y lo pegas. Yo lo tengo aquí preparado y automáticamente, como ves, se crea una dirección de la página de tu producto que coge el título separado por guiones y será la dirección en internet que lleva directamente a nuestro producto. Ahora vamos a rellenar la descripción. Tenemos descripción larga y descripción corta. Como lo tienes previamente preparado, es la ventaja que aquí es solamente copiar pegar. Copias, pegas la descripción larga y copias y pegas la descripción corta, que es la que saldrá como resumen arriba junto al producto. Sobre precios y ofertas del producto. Ni falta hacer decir que la política de precios es clave y que profundizaremos en otros vídeos. Ponemos el precio y también decirte que si quieres sacar el producto a oferta lo puedes poner directamente aquí en precio rebajado. En horario indicamos de cuándo a cuándo dura la oferta. Y esto es muy importante porque la ley te obliga a que un artículo que está publicitado como oferta tenga las fechas de la duración de la oferta visible. La gestión de inventario es uno de los puntos clave para el éxito que yo te diría que le prestes especial atención. Debes tener en cuenta tres cosas. Primero, si quieres o no gestión de inventario. La respuesta es si vendes productos físicos que deben estar en stock. La respuesta es sí. Si vendes servicios, la respuesta es no. Y si vendes artículos siempre por encargo, tampoco queremos gestión de inventario. No sería necesaria. Nosotros, como hemos visto en la configuración general de inventario, sí necesitamos gestión. Lo segundo que debes plantearte es si quieres o no que te compren cuando el artículo está agotado. Y aquí también te ayudo. Si tu producto te lo reponen rápido y sin un mínimo de pedido, entonces adelante. Es una buena idea que permitas reservas. Por el contrario, si es un artículo que tu proveedor te exige un pedido mínimo, mi recomendación es que no te compliques y no lo permitas. Podría ser una venta muy poco rentable. Decidas lo que decidas, para cada producto debes indicar en la descripción del artículo cuánto puede tardar en llegar si está agotado. Si el cliente conoce los tiempos, nunca vas a tener problema. Pero si no, puedes inducir a engaño con las consecuencias de cancelación del pedido y posible enfado del cliente. Nosotros no queremos que pase esto, así que lo vamos a dejar en no permitir. Y tercero, manejar el stock mínimo por debajo del cual queremos recibir una alerta. Y esto WooCommerce lo llama umbral de pocas existencias. Lo vimos en los ajustes previos. Es decir, cuando el stock del producto llegue al mínimo que hemos marcado, que en nuestro caso eran dos unidades, recordáis, recibiremos un aviso, una alerta por correo electrónico. Muy, muy útil para evitar rotura de stock de un bestseller en Navidad, por ejemplo, y que se vayan a comprar a otro lado. Y dicho esto, vamos a meter existencias o stock de nuestro producto. Lo ponemos aquí en cantidad de inventario y lo mismo con el umbral, de tal forma que ya sabemos que tenemos cuatro unidades y que cuando llegue a dos nos va a avisar para que podamos pedir con tiempo al proveedor y de una forma organizada y eficiente. Este tema, de todas formas, requiere un capítulo entero aparte. Pero con que lo dejes preparado para poder empezar es suficiente. Ya profundizaremos en próximos vídeos. He dejado para el final el SKU, 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 y esto es muy importante porque es el identificador único de las referencias que vendemos. No habrá ninguna igual que otra. Simplemente utiliza la plantilla y sigue las instrucciones que te he dejado. Pero en ningún caso te las inventes o lo hagas sobre la marcha. Debes tener un criterio de referencias únicas previamente establecido en tu catálogo. No vamos a marcar vendido individualmente porque puede comprar más de uno en cada pedido. Esto es para venta de servicios. Seguimos aquí en envío. En envío, si no tenemos artículos voluminosos, no vamos a tocar nada porque ya hemos configurado previamente nuestros envíos. Aún así, es recomendable que metas el peso del artículo. Por ejemplo, una caja de zapatos son dos kilos por el volumen de la caja. Pero si no vas a trabajar por franjas de peso, no sería necesario meter estos datos. Aunque ya te digo que sí, recomendable. Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí es que recordad que hemos configurado un coste añadido para artículos voluminosos y sería aquí, en el propio artículo, en envíos y en clase de envío, donde indicamos si es voluminoso o no. Para nuestro ejemplo, este lo vamos a dejar como voluminoso. En productos relacionados, esto es muy interesante para subir la conversión y para incrementar nuestro ticket medio de venta. En este ejemplo, ya tengo el producto creado para que veáis cómo se relaciona. Hay dos tipos de productos relacionados. El de venta dirigida y el de venta cruzada. En venta dirigida, añado los productos relacionados, similares al que estoy publicando. Por ejemplo, a esta zapatilla le añado otra similar. Simplemente lo buscamos en venta dirigida aquí. Vamos a comprobar para que veas lo que hace. Como ves, lo que hace es que cuando un cliente está viendo esta zapatilla, le voy a mostrar todos los productos similares al que está buscando y pueda elegir. Volvemos a nuestro producto y ahora vamos a ver qué es venta cruzada. Sería recomendar productos complementarios. En el caso anterior eran similares. Estos son complementarios a otro que el cliente ya ha añadido al carrito y se lo va a mostrar en el carrito y no antes. El ejemplo sería un producto complementario a una zapatilla. En el caso de Valet, serían los lazos. Lo mismo, busco el producto y lo dejo añadido. Sería este lazo de aquí y vamos a comprobar. Voy a añadir la zapatilla al carrito y ves que ahora me muestra el lazo. Me recuerda que lo necesito y me da la opción de añadirlo a mi pedido. Muy recomendable que hagas esto en todos tus productos para subir la probabilidad de venta, para subir tu tique medio. Ahora toca añadir las categorías o la categoría. Recuerda que las hemos creado previamente y simplemente aquí a la derecha nos muestra las categorías disponibles y seleccionamos la categoría a la que pertenece. Si llegados a este punto te das cuenta que se te ha olvidado crear una categoría, no pasa nada. A mí no me gusta hacerlo así, pero podrías añadirla aquí directamente. Simplemente la añades y ya está. Pero recuerda que después tendrías que en apariencia menú añadirla porque si no, no la va a mostrar en tu tienda. Ahora vamos a añadir la imagen y la galería de imágenes de nuestro producto. Pulsa para buscarla, seleccionarla y ya está. Haces clic en establecer imagen de producto. Ahora puedes añadir y debes si tienes más imágenes. Yo te lo recomiendo porque ya hemos visto en el capítulo de imágenes que son importantes para nuestro posicionamiento en Google. Si las tenemos bien preparadas. Ya está. Vamos a pulsar publicar. Muy importante, si no pierdes todo. Y vamos a revisar cómo ha quedado nuestro producto. Está perfecto todos los demás productos. Los creas exactamente igual. Es repetitivo. Tienes que hacer siempre lo mismo. Enhorabuena. Acabas de crear tu primer producto simple, completo para tu tienda online con WooCommerce. Vamos a crear un producto variable. Es decir, vamos a añadir atributos a un producto simple y convertirlo en variable. Partimos de un producto simple que ya hemos creado. Entramos en el producto y simplemente aquí en datos del producto desplegamos y vamos a seleccionar producto variable. Nos aseguramos que está activa la gestión de inventario y si no la activamos. Porque lo que nos interesa es que el cliente sepa si tenemos el artículo que quiere en la talla y color elegidos. Entramos en atributos. Añadimos y como ya hemos hecho el trabajo previamente de crear todos nuestros atributos, solo tienes que seleccionar el tipo. En este caso seleccionamos talla. Añades. Clicamos en usado para variaciones. Esto es muy importante. Y le decimos seleccionar todos para no ir uno por uno. Aunque también podrías hacerlo de uno en uno escribiendo el valor y también puedes eliminar. Bien, guardamos atributos y de nuevo añadir. Ahora vamos con el color. En este caso lo mismo. Marca usado para variaciones y seleccionas todos. Guardamos. Ahora entra en variaciones y aquí di crear variaciones para todos los atributos. Pulsamos ir para que nos combine todas de tal forma que se pueda elegir cualquier talla con cualquier color y el cliente sepa si hay o no esto. Nos da este aviso siempre de máximo de 50 variaciones. No necesitamos más y aceptamos. Si necesitaras más hay una forma de hacerlo, pero no lo vamos a ver en este vídeo. Lo importante y es algo que no me gusta mucho de WooCommerce es que nos obliga a meter un precio por cada variación. De lo contrario no mostrará las variaciones. Si visualizamos vemos que no las muestra. Te lo voy a enseñar. Mira. ¿Lo ves? Entiende que un producto con precio cero no se puede vender. Volvemos. En nuestro caso el precio no varía por variación, así que vamos a poner el mismo. Lo bueno es que se puede hacer de forma masiva. Desplegamos y elegimos establecer precios normales. Como nuestra zapatilla vale 30 euros independientemente de la talla o del color, ponemos 30 euros, actualizamos y ahora vamos a visualizar. Ahora sí. Muy bien. Ahora qué sucede si elegimos la talla y color que buscamos y nos dice agotado. Bien, vamos a ver cómo se gestiona el stock de un artículo variable. En inventario. Muy importante que el inventario esté controlado a nivel atributo. Es decir, por cada variación, por cada combinación que elija el cliente, nuestra tienda debe dar la información de si está en stock o no y no sumar el stock total sin distinguir sus atributos. Para esto debemos desmarcar en inventario la opción de gestión de inventario y marcarla a nivel variación. Entramos en variaciones. Por cada una de las combinaciones, en este caso de talla y color, marcamos gestión de inventario y ya nos mostraría el campo cantidad para que podamos rellenarlo con nuestras existencias. Por último, si te fijas, podríamos tener un artículo que solamente en una de sus combinaciones fuera voluminoso. Recuerda que hemos creado previamente el coste de envío para este tipo de artículos. Pues bien, sería aquí a nivel variación donde lo indicaríamos. Ya está. Ya tenemos nuestro artículo con todas sus variaciones. ¿Se puede entrar en detalle y hacer muchas más cosas? Sí, por supuesto. Y además hay plugins que mejoran el funcionamiento de variaciones en WooCommerce. Pero no te compliques, simplifica. Empieza con algo sencillo y cuando lo tengas controlado, lo evolucionas. Para aprender a hacer esto un poquito más avanzado, suscríbete al canal y te llegarán los avisos con los nuevos tutoriales. Ahora que ya has creado tu web de base, tu tienda y tus primeros productos, recuerda que nuestra tienda muestra aquí los productos destacados, que como te comenté, lo veríamos al final. Bien, es muy muy sencillo. Vamos a productos y lo que queremos es marcarlos para que aparezcan en la zona que hemos dejado preparada de productos destacados. Es muy fácil y es nuestro último paso antes de hacer un pedido completo. El producto, sin necesidad de editarlo, aquí donde dice edición rápida, vemos que dice destacado. Lo seleccionamos y lo guardamos. Ya está. Así con todos los productos que queremos que aparezcan en nuestra portada como productos destacados. Y como te comentaba, vamos a ver cómo se ordenan los productos. Aquí arriba, donde dice ordenar, pulsa y simplemente arrastras los productos para dejarlos ordenados como te convenga. Nada más. Enhorabuena porque es un trabajo muy completo el que has hecho y tanto Berto como yo estaremos encantados de que nos enviéis vuestro resultado final. Ahora que ya tienes tu tienda online, no te precipites y no la abras sin hacer un pedido completo como si fueras tu propio cliente. Debes vivir la experiencia que van a tener tus clientes antes de que lo hagan ellos y en este paso lo habitual es encontrar errores. Lo importante es descubrirlos antes de que lo hagan nuestros clientes. Es muy habitual que los programadores, las agencias nos entreguen webs sin haber hecho este ejercicio y que se abra, se abra la web, se abra la tienda y sea el cliente el que se encuentra con errores que pueden suponer abandono del carro. Para evitarlo, lo que vas a hacer es comportarte como cualquier usuario que llega a tu tienda, haciendo el recorrido lógico desde elegir lo que quieres hasta finalizar la compra. Has llegado a la portada de la web y lo primero es que rápidamente te da una información muy valiosa que desde 70 euros te envían el pedido gratis. Bien. Y que lo puedes devolver. Esto nos gusta, nos da confianza, así que voy a buscar lo que necesito. Hecho un vistazo. Lo veo muy interesante, pero como sé lo que quiero, voy a entrar en el menú de la tienda. Me voy a ir directa a novedades, porque lo que quiero sé que acaba de salir y que lo tienen muy pocas tiendas. Creo que este es el artículo que busco, pero como necesito una talla concreta y un color, voy a utilizar el filtro de producto que tenemos a la izquierda. Antes de comprar nada, quiero asegurarme que lo tienen en existencias. Mi talla es la S y busco el color rosa. Bingo. Me dice que hay existencias, así que voy a entrar. Me aseguro en la lupa que este es el producto que quiero. Leo la descripción, las características que tiene este artículo. Veo aquí la valoración que tiene ya este artículo. Voy a verla y me fijo que yo podría hacer lo mismo cuando me entreguen el pedido y que me van a pedir mi email, que eso demuestra que aquí pueden escribir solamente clientes, es decir, que son valoraciones reales. Además, veo que tiene productos relacionados. Aquí ya no voy a añadir nada más, pero es una información muy válida para mí, porque consumo este tipo de artículos. Como sé que hay existencias exactamente de lo que necesito, voy a seleccionar el color y la talla que quiero y como ves, me está mostrando que hay dos disponibles. Entro en el carrito. Veo que me está sugiriendo que estas zapatillas pues llevan lazos y es cierto, necesito lazos, no los tengo, así que gracias a este recordatorio los voy a comprar. Entro en el producto para agregarlo y vuelvo al carro. Aquí antes de seguir ya me está dando una información muy útil y es que puedo escoger entre recogerlo en la tienda o envío por mensajería privada de 8 euros. Por defecto va a poner siempre la ciudad en la que tienes el negocio ubicado físicamente, pero yo voy a querer el envío a León y voy a comprobar aquí si el coste del envío a León es el mismo y efectivamente se mantienen los 8 euros. Vale, me quedo tranquila. Aunque ya tengo todo lo que necesito en la portada, he visto que hay envío gratuito para pedidos desde 70 euros. Como veo que en realidad ya lo supero con los gastos de envío, prefiero añadir un artículo a pagar gastos de envío y que mi envío sea gratuito. Así que voy a añadir más cosas al carro. He visto antes unas zapatillas que utilizo habitualmente y que están en oferta. Voy a buscarlas. Voy a la sección de ballet y esta vez voy a utilizar el filtro de producto para no perder tiempo porque conozco el nombre del artículo. Escribo vegana, pulso en buscar y súper rápido me muestra el artículo que necesito. Compruebo que es exactamente el que yo conozco, el que quiero. Puedo ampliar la foto para fijarme en la suela. Puedo leer la descripción. Así que lo voy a añadir a la cesta en la talla que necesito porque el color es carne, es un color único. Veo de nuevo que tiene existencias así que sin problema lo voy a añadir para que me envíen todo como me dicen en la portada en 24-48 horas. Y aquí revisando me doy cuenta de que dos de mis compañeras de clase de baile utilizan las mismas zapatillas que yo y esto es un chollo porque están en oferta. Las he llamado y les he dicho que si quieren les cojo zapatillas para ellas. No he dicho que sí. Así que voy a añadir los pares de mis dos compañeras. Como ya había añadido las mías, añado dos más. Vaya, y claramente me dice la tienda que no puedo añadir esta cantidad al carrito porque solo hay dos en existencias y yo ya había añadido una. Recordad que nosotros hemos configurado la tienda para no permitir pedidos si no hay existencias y que esto en todo momento lo puedes cambiar pero en este caso no nos lo permite pero muy importante nos informa. Vale, voy a coger solamente unas y se las cojo a mis compañeras. Yo puedo esperar. En cualquier caso mi pedido ya tiene envío gratuito. Y ahora sí me deja. Ahora ya vamos a finalizar el pedido y aquí viene lo importante que te quiero mostrar en tu revisión como si fueras cliente. Si te fijas como nuestro pedido ahora sí supera los 70 euros, ahora ya nos muestra el envío gratuito. Pero ¿qué sucede? Es muy confuso que siga dando opciones de recoger en tienda o mensajería privada. Debería aparecer de forma automática envío gratis sin dar más opciones. Bien, ¿por qué hemos hecho esto así? Porque quiero que de verdad tengas en cuenta que siempre, siempre, siempre hay que hacer una revisión como si fueras el cliente. Esto que nos está pasando aquí con WooCommerce, la plataforma que hemos utilizado, no tiene solución por defecto. Pero nosotros vamos a añadir un plugin gratuito para solucionar esto. Sigue mis pasos. Entra en el escritorio, como ya sabes, con tu dominio, la barra, wp-admin. Y ahora que ya tienes un manejo avanzado, vamos a entrar en Plugins y en Añadir nuevo. Y buscas WooCommerce Advanced Free Shipping. Y como ya sabes, pulsas en Instalar y en Activar. Entramos en Ajustes y es muy sencillo. Pulsamos este botón para añadir la regla que necesitamos. Y aunque nos dan muchas opciones, nosotros vamos a escoger aquí Subtotal. Además, vamos a decir Mayor o Igual. Está en inglés, pero tú eliges esta opción. Y en el importe vamos a poner 70. Actualizamos, añadimos el título de nuestro tipo de envío, Envío Gratis. Y volvemos a la configuración pulsando en este botón. Lo más importante de este plugin es activar esta casilla donde le vamos a indicar que cuando se cumpla esta regla desaparezcan las otras opciones. Es decir, que no nos dé a elegir recogida en tienda y mensajería privada, puesto que el pedido simplemente y de forma automática va a mostrar que tiene envío gratuito. Ahora vas a volver a la tienda, te tienes que volver a cambiar la gorra y ahora vuelves a hacer de cliente. Recuerda deslogarte para volver a tener la misma experiencia que tendría tu cliente. Al hacer esto es muy probable que se pierda la información, es decir, lo que habíamos hecho, los productos que teníamos en el carro. Así que muy rápido los voy a volver a cargar, exactamente igual que hicimos antes. Y ahora sí, ahora ya nos está dando la información de envío gratis y ya no nos saca más opciones porque no tenía ningún sentido. Finalizas la compra pulsando aquí. Te pide los datos habituales, imprescindibles para poder hacer el envío, que es tu nombre, tu apellido, pones tu dirección de facturación. Aquí te da la opción de enviar una dirección distinta a la de facturación, pero nosotros vamos a dejar la misma. Como me permiten poner una nota, voy a dejar una nota porque quiero comprobar que hay alguien aquí detrás y que todo llegue perfectamente. Reviso los datos de mi pedido, está todo correcto y me da elegir entre pagar por transferencia o con tarjeta. Voy a probar la tarjeta y aquí simplemente voy a meter datos falsos para ver cómo reacciona. Meto un 234 y como veis es, como os dije, un sistema seguro y detecta que esta tarjeta no es válida. Así es un ejemplo muy burdo, pero bueno, es importante comprobarlo. En cualquier caso yo voy a elegir transferencia. Por supuesto me pide dar clic a la casilla de verificación y pulso en realizar pedido. Ya está, veo que tengo la confirmación, ya tengo un número de pedido, la fecha, el total, la forma de pago que he elegido y el resumen de los artículos. Lo lógico y lo que todo el mundo espera es recibir un correo de confirmación. Así que yo voy a entrar en mi correo, te sugiero que hagas exactamente lo mismo que yo. Vamos a comprobar que nos haya llegado un email confirmando el pedido y efectivamente aquí lo tengo. Vale, todo está funcionando correctamente, la verdad es que ha sido rápida mi experiencia, me ha gustado mucho. Ten en cuenta que nuestro cliente ya no se va a encontrar con el error de que aparezca el envío gratis como opción y no por defecto, así que parece que todo está funcionando a la perfección. Y lo último que te voy a enseñar es cómo ves tú el pedido que te acaba de entrar ya como tienda. Vuelve a ponerte la gorra de creador de tu tienda y vamos a volver a entrar en el administrador, en WooCommerce y en pedidos. Y aquí lo tienes. El primer pedido hace mucha, mucha, mucha ilusión. Vamos a revisar y te voy a explicar solamente que los pedidos funcionan por estados. En principio te ha entrado un pedido que no está confirmado porque han elegido transferencia y todavía tienen que pagar. Pero cuando recibas el pago actualizarías el estado y cuando lo vayas a enviar volverías a actualizar el estado. Todos los estados generan un email al cliente que le va informando de en qué estado precisamente se encuentra su pedido. Pero nosotros vamos a parar aquí. Tienes una tienda completa, real, con la que puedes funcionar ya. ¿Futuros vídeos importantes? Sí. Por supuesto que hay mejoras a hacer aquí. Por ejemplo, ¿deberías personalizar el aspecto de los emails que le van a llegar al cliente? Sí, no es crítico. Podemos funcionar con los estándar que trae WooCommerce, pero es interesante. Así que lo veremos en próximos vídeos. Nada más. De verdad, ha sido un placer acompañarte hasta aquí. Y repito, tanto Berto como yo estaremos encantados de ver tu resultado final. Muchísimas gracias.